hola hola nuevamente por aquí bienvenidos a otro vídeo bueno como habrán visto en el título en el día de hoy vamos a estar comprobando los productos que yo estuve comprando en aliexpress en el vídeo anterior yo estuve mostrando todo lo que fue el hall de estas compras que aquí en la cajita de información le voy a estar dejando el enlace al vídeo para que puedan verlo cuando terminen con esto si así lo desean cuando terminen con este y bueno en el día de hoy les voy a estar entonces mostrando estos productos que realmente los precios eran muy bajos todos estos productos me estuvieron costando un euro con 83 realmente un precio muy muy bajo entonces en el día de hoy vamos a comprobar si estos productos realmente valen la pena comprarlo o no así que sin más preámbulos comencemos vamos a comenzar con lo que es esta lamparita para secar no serían lo que son las uñas con gel voy a estar comprobando aquí en cámara vamos a ver si funciona viene así esta lamparita yo la utilizaría para lo que son los viajes o bueno simplemente para uso personal porque realmente es muy pequeña y muy fácil de llevar porque no ocupo mucho espacio este sería el cable quería conectado aquí ya la lamparita aquí estaría conectado como ven la lamparita funciona muy bien se siente bien el calorcito o realmente yo pienso que esto es un producto que si valde a la pena comprar como ven funciona muy bien cada una de las luces funciona así que sin duda alguna es un equipo que valdría la pena ahora por supuesto esto todavía es nuevo habría que ver qué tiempo dura si realmente yo no lo puedo creer pero ya la lamparita no funciona ya comprobé lo que es el cable yo voy a seguir probando a ver si sigue funcionando voy a estar probando hasta el final del vídeo cuando termine el vídeo una vez que haga la edición voy a a darle el detalle si por fin funcionó o no pero como ven ya la lamparita no funcionó más así que hasta ahora la idea que tengo es que no sé que pues cuesta un poco pero ahorrece el tiempo y el dinero de comprar esta porque realmente no vale la pena no vale la pena como ven ya no está funcionando dinero perdido el otro producto que estuve comprando fue este removedor depilador perdón de vello facial esta maquinita este aparatico me llegó a la caja abierta sin la pila ya yo le estoy comprando la pila que era doblea antes de comenzar el vídeo ya yo estuve le estoy colocando la pila y todo pero bueno y ahora lo que sería comenzar directamente esta es la presentación de el depilador que realmente me gusta mucho la presentación que tiene porque parece como un labial ya lo estuve colocando la pila miren cómo se ve y sería encendido yo realmente no tengo vello facial pero bueno por aquí tengo unos pelitos que están un poquito más largos y voy a probarlo aquí a ver qué tal no sé si aquí alcancen a ver ya sí 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 es e en la descripción del producto dice que hay que hacer los movimientos de manera circular y que no duele realmente a mí no me dolió nada yo lo estuve probando por aquí la piel me quedó si lo tuve que pasar algunas veces pero si eliminó el vello la piel quedó bastante lisa y realmente no se siente nada 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 no se siente nada creo que este sí sería un producto que yo recomendaría las personas que son muy velludas que tienen les sale mucho pelo en lo que es la cara aquí en la barbilla creo que si sería una buena opción realmente no se siente nada no ala no no duele por lo que pues bueno sería una buena opción así que este sería un producto que yo recomiendo por supuesto todavía está nuevo habría que ver qué tiempo si realmente dura bastante tiempo decir si no se rompe rápido o algo así como me pasó con la lámpara pero creo que si por el precio que por el precio en que la oferta por lo menos yo que lo estuve comprando en oferta que fueron solamente un euro con 83 centavos realmente el precio es muy bueno y si recomiendo el producto el producto si funciona la otra cosita que tengo es este accesorio para los de es el delineado a este realmente yo no le tengo mucha pero vamos a darle una oportunidad para ver qué tal el material vendría siendo como una silicona aquí está lo que vendría siendo el manual dice en el modo de que colocarse este accesorio vamos a estar probando lo sobre todo para lo que es el delineado de aquí que yo no sé ustedes pero a mí me da bastante de trabajo hace meses delineado dice que en este caso había que colocarlo así y aquí yo tengo este delineador high performance este catrice tengo este delineador de aquí y vamos a probar aquí a ver si realmente funciona ya lo tengo preparado aquí lo que es el agua micelar y tengo aquí todo para lo que es para quitarme por si de forma algún desastre vamos a probar a ver qué tal vamos a probar a ver bueno este sería el resultado aquí estaría un poco más corregido realmente vamos a probar en el otro ojo a ver y y y y señores esto no funciona definitivamente esto no funciona vamos a probar vamos a darle todavía una oportunidad para probarle lo que es la parte de aquí del párpado de arriba vamos a darle esta última oportunidad a ver qué tal realmente no funciona esto es un producto que realmente no vale la pena comprarlo yo no lo compraría así que pues bueno no gasten su tiempo y su dinero comprando esto porque realmente a mí no personal no me funcionó tal vez para lo que son los labios que sería así tampoco creo que no sea un accesorio tan necesario para lo que son los labios y bueno chicas y chicos mi gente bella eso ha sido todo voy a hacer un pequeño resumen resumiendo creo que de estos tres productos el que más recomendaría sería éste que es el depilador facial yo lo estuve probando de todas formas aquí en lo que fue mi brazo y realmente me dejó es muy difícil verlo aquí pero realmente me dejó eliminó bastante bello lo eliminó bien no se sintió no se siente dolor no se siente nada así que éste sí sería un accesorio que yo recomendaría de estos tres este como vieron para nada no ayuda en nada la lamparita me funcionó solamente un espacio de cinco segundos o algo así bueno ahora la lamparita volvió a funcionar ustedes yo sólo dejaría entonces a consideración si quieren arriesgarse a comprarlo no ahora en estos momentos están funcionando ahorita no me funcionó más ahora sí está funcionando espero que así se mantenga pero de todas formas el accesorio que más recomiendo sería éste que es el depilador de bello facial y bueno me gustaría saber déjeme saber en los comentarios cuál ha sido su cual ha sido su experiencia si han comprado algún tipo de estos productos qué tal les fue ahora en este momento la lamparita volvió a funcionar así que no sabría decirle si seguirá funcionando o no entonces déjenme saber ahí en los comentarios qué tal les parecieron estos productos y nos veremos en un próximo vídeo por supuesto si les gusta mi contenido no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos además de que si quieren apoyar mi contenido pueden darle un like y compartirlo con las personas que crean que les interese este tipo de contenido así que eso ha sido todo por el día de hoy un beso y hasta la próxima chao